Mandate esa base Ah que pero de esa base Tienen que decirme algo para comerse y... No, para el canal de Rulevache Ya esta, se bate con eso Yo Yo ¿Se escucha como el orto la base o soy yo? No, no se escucha como los tetes Yo, ok, empezamos Ah, si esta de menos esa base Ya se le paso a otra Ahora pasame la base que la pongo Con el web de música Así se escucha bien Ponela de ternera podrida Yo, ok, empezamos, matamos Hacemos un freestyle con eso como andamos Estamos acá para el Rulevache Pa que vean que rapeo Como una de karate en la croquet O sea en la cabeza, certeza Salen las rimas con free estilo Esto es mi fortaleza, es mi destreza Este es mi camino y que yo sigo Y cuando vengo acá mi hermano digo El amigo si yo sobrevivo Esto es como un survival Pero tirando rimas este te puede lastimar O sea que esto es un survival improvisando Esto es mi anuario Y los pisos corte un dinosaurio Pero esto es Yoruba Rap Uruguayo Tirando rimas saben que en esto no me embagallo No fui a la de los gallos pero acá yo les tiro Y cuando tiro rimas saben que en esto voy Y les digo mi amigo que quieren tirar Acá en el server de Malos Aires Venimos a descansar Estamos con el Franco y con Creppy Pa que vean que en esto derrame hermano Ellos son un intenti O un intento que no pueden parar Cuando tiro rimas este se viene a desacatar El Rulevache está ahí, está descansando Y podemos tirar rimas en esto del freestyle Comandarlos a ellos que dicen ser los bellos Pero en realidad en la película ellos serían los plebellos Y I am the king, no sea el rey Ah, se hacía el zarpado pero no importa No soy la ley pero puedo pasar por arriba de ellos Y no me importa, ellos van a pasar Zed siendo camello Ay me sacó la base No, no la saqué chabón Dale, ¿quién empieza loco? Que base de mierda Hay que escribir ahí algo para empezar Dale porque me cebo yo loco Dale, tirate Bueno, van dulce Escuchá perro Lo hacemos bien tranqui, vos sabés como es esto Tírame con mil rimas, si querés y contesto Lo hacemos más que tranqui, porque no somos nuevos No marca la trayectoria, hay ocho años en esto ¿Entendés mi concepto? La historia no la invento, no soy como vos Yo no vivo ningún sueño, no la creo de gangsta Mucho menos de rapstar Y no uso ropa ancha, la verdad no me hace falta No me hace falta Pero al auto de este le faltan hasta Y no importa en esto rapeo Si fuera reggaeton ¿Quién sería? Baby Rasta Porque es pequeño en esto el nuevo milenio Tirando rimas esto es un desempeño Podemos hacerlo en esto Yo soy de jefe Y bueno te vamos a hacer un poquito EDM Pero... Ah, íbamos con todos los morochos Tirando rimas yo no soy el chavo del ocho Pero igual este agarra Y cuando viene la gata del pibe Eh, eh, yo me pongo mi mocho Ah, decía Este tiraba rimas el día Sabe que tira la rima Lo pueden conmigo en la alcancía Mete en su moneda Pero este llega con el martillo Y me lo llevo Por terrastrillo Pero... Na que ve Ya lo ve Tirando rimas este te puede enloquecer Entrando en tu mecanismo mental Puedo hacer un par de rimas que sean un poco subnormal Pero... La sinapsis No llega a su conecta Ah... Tirando rimas te imperfectas No pueden parar a la bestia Mi hermana que puede matar de una manera muy concreta Pero... Tenemos a Creppy Tenemos a Liel Tenemos a Coverfield y también a el rey Que puede ser rapeando el que esta improvisando Y no importa mi hermano en esto nos estamos llevando tan team Tenemos a Kamos Ahí corta un eco No importa en esto del freestyle yo no meco Pero te agarro y te co Tirando rimas en esto te la tiro Te la tiro a el corner Osea que tire en la hora Tirando rimas este ya te desentona Puede que rapee Puede que se tire Y puede que tambien la rima hermano lo consiga Osea Luis Suarez Lo tiro el depredador Puede que en esto del rap sea un maton En la hora puede hacerte delirar Como lo podria hacer en un partido de futbol Neymar Pero... No se que quieren que tire Díganme alguna palabra A lo mago abra cadabra Patas de cabra dense vuelta Que ahora tiro rimas mi hermano Y te pueden dejar puerta Osea que te arranco un ojo En esto lo sonrojo Y no pueden conmigo hermano Yo no soy del rojo Pero... Puede que sea simpatizante Y lo vereis Vería The River Plate Pero... Este dice que diga de futbol sexo y dinero Y tambien un poco de droga Improvisando este que ahora te arroba Hotmail Ha nada que ver Te descansa pero... Te encaje ahí No importaba Tiraba la rima en este Y vaya se cebaba Hablamos de dinero Puedo ser un zoo normal Y si hablamos de droga De Pablo Escobar Pero... Los colombianos que te venden un sake Tirando rima a estos jedret Te encaja un jaque mate Y ya te mate Y en esto te remate Como si fuera una casa Pero no podes Porque sos un cacahuate Y... Ah... Quiere que hable un poco del sexo Improvisando Este es el que ahora lo finge Como voy a hablar del sexo En un canal Que la probabilidad Es que haya de 90% de virgen Ah... Pero... Descansé No importa en esto del rap In MSB Estamos hablando de futbol Sabes que en este rapeo No tengo un Lamborghini Gallardo Pero puedo hacerte un gol El ahora lo Cristiano Ronaldo Y de cabeza Rimas que salen van con certeza En el Samp Samp no me paran Este va en primera plana Y rapeas un lunes Hasta un fin de semana Y te agarro con una minigomi Y te hago mierda Puto Ah... Tirando rima en esto El prostituto Que viene Este ahora te mata ratón Tirando rima Sabes que me pongo en modo god En el GTA En el Grand Theft Auto Puedo tirar rima en esto Siempre voy lo pauto No pueden conmigo hermano Ellos son marca de Lamborghini Pero yo soy un Ferrarienso Y lo bauto Ah... En un auto quise decir Pero me trabo No importa puedo hacerlo Voy repolenteado Echeverría El mejor gobernador De la historia Eso se va a quedar en tu memoria Pero... Esta es mi historia Les voy a contar Como del freestyle Me puedo destacar Empece hace poco Igual estoy muy loco Y puedo agarrar rima Y mi hermano Y los enfoco Y les doy Me pongo una 38 En el medio del chope O sea que se la dio En el medio del pecho Improvisando Puede ser que en esto Te dejes que cortes fiambre Si te dejes en fondo La de ser de hable Pero... Pásale a Ruble Le paso Agua En el barrio todo mal Ni drama No hay Fumamos paisan Mejor no me voy de boca a man AJA Ehh perro reservado guacho Mira ahí En el barrio En el barrio En el barrio En el barrio Cayo un pibe extraño No se que pasa Pero pasan años El pibe se apodera El cacerío Del barrio Y no me importa En esto yo lo hago Y... No se que dije Pero ahora me seco Y cuando le tiro la rima Sabe que Néstor del rap Me atrevo A este tipo lo vi Y el tipo se me cruzo Y lo agarre con la D Sería un tiro en el medio Y le clavo Pero... Me saco una M4 A la mierda Es algo chato El tipo me dice A la mierda sos un novato Y yo le dije Anda puto te vamos a cagar a tiro Me mataron pero yo revivo Y... Volvi a buscarlo Porque Néstor me descansé Me mato pero vine Hice PG y también MG Pero... No me importaba nada Néstor le soy sincero Iba a 220 en el coche Y me partí un camionero Y... La verdad estaba re quemado Me re frustré Apague la computadora Y me acosté Entonces me fui a dormir Y dije Mamá Haceme una leche que ya fe Me fui a acostar Ejaja 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 Vien ahi Rachu Eh... Reservado Es fin Si la verdad es Esa.... Esa base te... Vuela la mente chaval Listo, ya está, murió. Fin. Finishing. Yo estaba frustrado, viste. Se laveaba porque la ponía de vuelta. La puse como 3 veces, boludo, de vuelta. Se ponía a llorar, boludo. Serricale estaba loco de todo. Te quedaba dentro de un caminero. Vamos, llegó la policía. Quédate tarde, boludo. Te perdiste el terrible error que se mandaron. Vos me voy a encajar en el juego porque no puedo jugar y tirar freestyle al mismo tiempo. Eh, ¿dónde andas todo? Vos, rulé. ¿Qué? Me suscribo a tu canal. ¿Qué? Me suscribo a tu canal. Dale, dale. El próximo video que suba es el minero. No, no suba. Dale, ya está subiendo. El rapido era. Me quedé encerrado en el Mercury para siempre. ¿Dónde estás, Frankie? Ahí voy, boludo. Pará que se me traya cuando venimos eso. Eh, rulé. ¿Qué? Hola. Ah.